Pum, 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 la motaca. Esta era con trampa. Hola a todas y todos, como ya sabéis, estamos aquí en el Mobile World Congress 2019 y aquí todo el mundo sabe mucho de telefonía, de tecnología, sabe de todo. Y nosotros nos preguntamos, ¿y la sociedad española? ¿Sabemos de telefonía tanto como nos gustaría o como creemos que sabemos? Vamos a salir a hacer unas preguntas y lo averiguamos. Hola, perdonad chicos, ¿os podemos hacer unas preguntitas? No, vale, vale, perdón. Caballero, ¿le importaría que le hiciésemos unas preguntitas? ¿Tú consideras que sabes de telefonía? Solo se llama y que me llame. Poquito. Sí, claro. Bueno, poco, sí. ¿Qué opinas del nuevo Huawei Galaxy S10? Es una cosa alucinante. No lo he visto, pero imagino que debe ser una novedad impresionante. No, no existe. ¿Ves? Es Huawei, es Samsung Galaxy S10. ¡Pec! Se lo hemos colado. Galaxy S10 es de Samsung, ¿no? Bien, no ha colado esta, esta no ha colado. ¿Y tú sabías decirnos cuántos gigas de RAM tiene tu teléfono? No. No es un chip iónico, no, eso no es esa. ¡Uh, chip iónico, qué palabrota! 36, no, de RAM, de RAM 8. Vale, ¿tú me sabrías decir tres marcas de teléfonos? Apple. Samsung. No, Huawei, por ejemplo. ¿Tres marcas de teléfonos chinos? Xiaomi. 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 Y Samsung igual también. ¿Eso es coreano? Y Meizu. ¿Has estado al tanto de algo que haya pasado en el Mobile World Congress, alguna novedad? Bueno, he visto que Huawei ha sacado este móvil que tiene la pantalla que se dobla. Y la marca que se ha presentado en este Mobile World Congress, la marca Vilmo, ¿usted la conocía? No, no. Primera vez que he escuchado la palabra. Yo igual, no la había oído jamás. Vilmo, ¿verdad? Vilmo, Vilmo, Vilmo... No, a ver. Era una pequeña jugarretilla. Somos malos. Oye, pues muchísimas gracias por tu colaboración. Oiga, pues muchísimas gracias. Pues ya lo veis, parece que nos gustan mucho los teléfonos bonitos, caros y brillantes, pero al final no sabemos ni lo que llevan. ¿Y cómo funcionan? Pues quién sabe, algunos saben utilizarlo. Por lo pronto nosotros nos quedamos con esto. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete al canal, déjanos un comentario y le das a la campanita para recibir notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes. Nos vemos en el próximo vídeo del Mobile World Congress. ¡Hasta la próxima!